...en el bloque que viene, pero mientras tanto vamos a seguir con el debate. Sigamos con el debate. ¿Cuál es la pregunta que viene? ¿Cree que se debe avanzar en una reforma política? Exactamente. Bueno, y para arrancar va a ser el turno del candidato Eduardo Verón Guerra. Ya tiene su minuto al aire. Es imperioso una reforma del Código Electoral. Proponemos que vayamos a una boleta única como en Córdoba. En Córdoba votaron 3 millones de personas impecablemente hace dos domingos. Hay que abaratar el millonario costo de impresión de boletas con semejante daño ambiental. ¿Cuántos árboles se llevan los votos de Tucumán? Abaratar el gasto de fiscales es un antídoto contra la trampa, contra la desaparición de boletas. Yo le sugiero a usted que va a ir a votar, que lleve su voto de la casa, porque definitivamente no creo que encuentre el voto de su candidato. Vamos a pedirle a los candidatos acá delante de Cámara que firmemos un convenio, un contrato, un compromiso. No podemos seguir con esta reforma. No podemos seguir con esta ley electoral. Esto fue un fracaso. Los acoples hacen mal a la democracia. Proponemos desde Fuerza Republicana, voto electrónico, ley de financiación de partidos políticos y eliminación de los acoples. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es el turno del candidato José Manuel Paz. Un minuto. Gracias. Sí, es la gran deuda que tenemos en Tucumán desde el 2015 y no la hemos saldado. Hablamos de reforma política en serio, no de un maquillaje. Porque la reforma política no es solo modificar reglas electorales. Eso es mentirle a la gente. Necesitamos una junta electoral transparente, independiente, comicios transparentes, que tengamos una ley de ética pública y acceso a la información pública. Es poner reglas claras de convivencia democrática. Los que gobernamos estamos obligados a ser transparentes en nuestros actos. Son fundamentales para la lucha contra la corrupción. Hoy en Tucumán se niega sistemáticamente la información. Tener acceso a datos públicos es imposible. Necesitamos que intervenga muchas veces el periodismo para dar a conocer decretos que se mantienen ocultos. Nuestro espacio ha sido el único que ha presentado el año pasado un paquete de leyes de reforma política y se han negado al debate. Reitero, la reforma política es una deuda que tenemos en Tucumán. Tiempo. Gracias. Bien, es el turno de Beatriz Mirkin. Bueno, quiero decir que por supuesto que creemos que hay que reformar el régimen político. En primer lugar, hay que eliminar los acoples. Nos hemos equivocado, necesitamos fortalecer los partidos políticos, necesitamos que haya una boleta única, una boleta que permita a los tucumanos decidir entre todos los candidatos por quién optar. Ahora, también queremos que haya paridad entre varones y mujeres en las listas electorales y que haya un cupo para la juguetud, para que puedan realmente los jóvenes empezar a tener nuevas camadas de dirigentes políticos en la provincia de Tucumán. Esos son los tres ejes en los que tenemos que pensar seriamente en una reforma política. Bien, muchas gracias. Es el turno para cerrar esta pregunta del candidato Osvaldo Ján. Sí, todos los espacios políticos hablan de hacer una reforma política, pero la única verdad y la realidad es el general Perón. Y quienes hemos avanzado en la reforma política es el bloque oficialista de la legislatura. Primero, el año pasado había 700 partidos en la provincia. Hoy, gracias a la derogación de los 600 partidos comunales y municipales, tan solo en estas elecciones participan 75 partidos, pero de todos los espacios políticos. Segundo, hemos cambiado la Junta Electoral Provincial y la hemos puesto en el ámbito del Poder Judicial, que es donde tienen la mayoría de las provincias del país, las juntas electorales están en el ámbito del Poder Judicial. La preside el Presidente de la Corte, sigue con el Fiscal y tercero con el Fiscal de la Defensa y con el Fiscal General. Y en ese sentido también hemos tomado una decisión que los docentes, si así lo decidan, presidan las 3.600 mesas de la provincia para darle una mayor transparencia al proceso electoral ese día.